Amigos de Era Cero, les saluda Yamiri Rodríguez en esta mitad de semana. Hoy en la Vuelta a Veracruz en un teclazo, les voy a comentar del malestar que existe al interior del Partido de la Revolución Democrática en Veracruz, pues es que desde hace ocho años no conocen los estados financieros del partido. Los más de 250 consejeros estatales están molestos también porque tienen muchos meses que no se convoca a consejo estatal precisamente para rendir cuentas. Y es que en este proceso electoral que acaba de concluir, el Sol Azteca recibió más de 20 millones de pesos en prerrogativas extraordinarias que nadie sabe y nadie supo a dónde fueron a parar. Por si fuera el colmo, el Sol Azteca debe más de 20 millones de pesos en multas que hoy parecen impagables. ¿Qué va a pasar con el PRD en Veracruz? ¿Quién es el responsable de estos números rojos con los que está operando? De esto y más, le voy a platicar este miércoles en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Amiri Rodríguez.